La agencia que depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos es responsable del cuidado temporario de los menores de edad que llegaron como migrantes sin la compañía de adultos y han sido detenidos por las autoridades de inmigración. La agencia ha aumentado su capacidad para alojamiento de inmigrantes a 13.200 camas, la más alta en la historia del programa, y se ha dado pasos críticos para encarar la pandemia que ha creado condiciones que limitaron las capacidades de los albergues licenciados por ORR. El informe señaló que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados tiene el compromiso de reducir el tiempo que los menores de edad pasan bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Asimismo, la agencia resaltó que hace esfuerzos para asegurar que los menores referidos por el Departamento de Seguridad Nacional al Departamento de Salud y Servicios Humanos sean ubicados en ambientes apropiados para los menores priorizando la reunificación de las familias por delante de la detención o deportación. La transparencia más expedida de los menores detenidos por el Departamento de Seguridad Nacional hace que sea prudente la preparación de un incremento en el número de camas disponibles en los albergues. Por ello, el Departamento de Salud y Servicios Humanos reactivará el centro temporario de la ciudad en Carrizo Springs para la ubicación potencial y el cuidado de menores no acompañados según sea necesario y al fin de cumplir con la ley, añadió la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. La agencia planifica ubicar en el centro de Carrizo Springs a los niños mayores de 13 años de edad que hayan pasado por la cuarentena y no estén contagiados por el coronavirus. Y esa instalación acomodará aproximadamente 700 niños dentro del edificio. Se espera que los menores no acompañados sean transferidos a un patrocinador dentro de los 30 días después de su llegada a Carrizo Springs. Bienvenidos al canal de YouTube de Mundo Hispánico, donde podrás conseguir todos los videos sobre inmigración, política, persecuciones policiales, videos virales, entrevistas, entretenimiento y hasta predicciones de lo que nos depara el futuro. ¿Qué esperas? Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y sé el primero en enterarte qué pasa en el mundo. Sé parte de los más de 200 mil suscriptores que ya están conectados con nosotros, porque aquí en YouTube, Mundo Hispánico también está a solo un clic de la información. Gracias.